Consiste en poder volcar en el medio natural con el que contamos, o sea el río, un trabajo de hace mucho tiempo que llevamos adelante en nuestra localidad. Nosotros somos una empresa pequeña, familiar, de enseñanza de la natación, tenemos una pileta en Coronda de hace 50 años. Esto en realidad originalmente empezó con mi padre y bueno, yo continué con la propuesta. La idea es poder llevar ese aprendizaje que llevan los chicos al medio natural. Así empezó, con la idea de poder aplicarlo, lo aprendido en la pile, en el río. Empezamos con unas tiradas con los papás, con los botes, desde distintos puntos, siempre el río a favor, por supuesto, desde distintos puntos arriba, y bueno, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y esta es la décima edición de nuestra nadada por el río Coronda. Bien. ¿Incluye a personas de distintas edades? Totalmente, distintas edades. Las distancias son muy distintas. Lo que sugerimos es que se inscriban en las distancias en las cuales están preparados para realizar. No es competitiva la prueba, ¿sí? Por supuesto, tomamos el tiempo, los atendemos a los nadadores, a los deportistas en el requerimiento que ellos quieren, pero la idea es poder nadar el río Coronda. Bien. Hay niños muy chiquitos que se están tirando desde la primer playa hacia el norte que tenemos, que es la playa del Carancho Triste, quizás mucha gente lo conoce. Sí, sí, lo conoce. Bueno, desde ahí tenemos niños que se tiran de 10 años, 10, 12 años, que ya, por supuesto, con todas las medidas de seguridad necesarias. Claro, eso iba a preguntar, porque, digo, ¿cuál es el salto cualitativo, si es que es el término, de nadar en la pile y pasar al río? Y es totalmente diferente, ¿sí? Es enorme. La preparación en los chicos es, más que nada, en relación a lo que mentalmente se presenta cuando nos vemos flotando en la inmensidad del río. Claro. Y no en un ambiente cercado, donde está todo controlado. Ese es el trabajo que hacemos con los más pequeños desde la pileta. Ese es el trabajo que sumé, ¿sí? Digamos, si es por el punto cualitativo, yo creo que es ese. Y la relación del miedo de las familias con el río. Hay gente que vive el río, estamos ahí en Coronda, ¿no? Pero es que tiene una apertura importante hacia ese medio natural y lo disfruta y lleva a toda su familia. Pero así también hay gente que tiene cierto resguardo, cierto temor. Lógico de la situación, porque digamos, es un medio natural, hay situaciones que no se pueden controlar. Claro, pero bueno, un poco la propuesta va por ahí. Controlar la mayor cantidad de situaciones imprevistas posibles en un desafío a la naturaleza. Bien. Eso lo charlamos mucho con los chicos, ese es el trabajo que hago, que me gusta mucho porque los desafíos, esa parte creo que a los chicos los hace crecer, pero no es proponer desafíos sin control, es decir, cuestiones locas, sino que puedan servir porque es nuestro medio y alguna vez pueden estar en una situación en la que les va a servir cómo reaccionar. Y conocerlo, porque es un medio, ellos viven ahí. Y a la zona también, es decir, que es lo lindo que estamos viviendo ahora, esta expansión hacia las localidades cercanas. Bien. Ese es el punto más importante, poder superar esa realidad y aplicar el aprendizaje en un contexto nuevo. Bien. Mirá, charlando sobre esto se presentó con los papás la idea, que es lo que tenemos, le cuento a la comunidad, de nadar distintas aguas en el país. Y así nos fuimos el año pasado, después de hacer nueve nadadas, a nadar a Embalse, en el lago de Río Tercero, en una prueba de aguas abiertas que se organizó ahí. Bien. Y este año teníamos agendado también el Rumipal, que está ahí cerca, y bueno, en algún momento si Dios quiere y progresivamente vamos haciéndolo bien, por supuesto con las seguridades que es necesario tener, poder experimentar nadar en el mar. Pruebas que se hacen, pero para lo cual se necesita un poquito más de preparación. Bien. Participan muchas personas, primero, ¿tiene carácter competitivo? No, no tiene carácter competitivo, pero tomamos los tiempos, porque como es la décima edición, hay nadadores que cotejan sus tiempos, especialmente con ediciones anteriores. Sí, y cómo se van superando. Y cómo se van superando, que es una cuestión personal. Claro. Y también con otros nadadores. Lo competitivo en el río es de sumo riesgo, y como especialmente este año no tenemos todos un tiempo de entrenamiento que pueda garantizar eso, a los entrenadores, a mí también como entrenadora me gustaría pedirle al niño que haga un programa competitivo, pero sobre una base de desarrollo previo. Es decir, estamos seguros sobre lo que construimos. Y eso no está, venimos todos desde tiempos muy pasivos, la pandemia afectó bastante, pero puede salir adelante y con la característica de ser nadada, cada uno va a ir a su ritmo. Bien. Esa es la idea, concentrarnos en el ritmo propio para que todo tenga esa característica de la llegada con éxito, que es lo importante. Cuando hablamos de que se introducen muchas personas al río, ¿estamos hablando de qué cantidad? ¿A cuántos aspiran? Sí, en esta nadada ya tenemos 50 nadadores. Ah, mucha cantidad. Sí, llegamos a tener 70, la mayor cantidad que tuvimos en ediciones anteriores. Puede haber algunos más este año, hay gente que está pendiente en la inscripción, está evaluando todavía si va a participar o no, pero 50 hay ya. Bien, ¿y ahí son carlinos? Ahí son carlinos, por eso estamos aquí. Que nadan la distancia más, incluso la distancia más larga. Sí, el sábado pasado ya hicieron un ensayo, una prueba, los acompañamos con muy buen desempeño, eso que también con poco entrenamiento. Sí, estamos hablando de Lian Charles, de Fabricio Fontanini y de Pablo Lager. Así es, ellos se tiraron el sábado pasado de Los Nonos, la Quinta de Los Nonos, hasta la Costanera Corondina. ¿La idea es regionalizarlo? ¿La idea es, digo, que cada vez tenga mayor fuerza de nadadores amateurs de toda la zona? Sí, es la idea. Es la idea con la seguridad necesaria, por eso vamos despacio en la apertura. Hoy hay muchas pruebas de outdoor, ¿sí? Que se llenan enseguida de gente participando, eso es muy bueno. La idea nuestra es ir haciéndolo, pero lento, con la posibilidad de que la gente vaya y lo viva antes, que haga una práctica, acompañamos a la gente, que lo hace incluso antes, ofrecemos esa posibilidad. Así que, bueno, creo que se puede ir creciendo de a poco para que la seguridad sea constante, sea una constante. Que la seguridad sea una constante en el río es la garantía del éxito hacia adelante, de que mantenerla a la prueba. Seguro. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de un acompañamiento de los nadadores por parte de una embarcación. Totalmente. La prueba está organizada con el apoyo de prefectura y todos los requerimientos de esta entidad nacional. El prefectura nos brinda nadadores de apoyo para las situaciones de urgencia y nos pide determinada cantidad de lanchas cada 10 nadadores, ¿sí? Eso en la parte de seguridad. Ellos nos acompañan durante el desarrollo de toda la prueba. Y también contamos con el apoyo del CIES en la cobertura médica. Hay dos médicos continuos en agua y la ambulancia que tiene un recorrido paralelo por Ruta 11 con protocolo de puntos de contacto en caso de ser necesaria la asistencia médica. La ciudad de Coronda tiene un nombre específico propio relacionado con el mundo de la natación, con el mundo del maratón. ¿Esto ha sido gravitante en esta decisión de hacer estas nadadas, este respaldo histórico? No sé si gravitante, pero sí recibimos un impulso, un apoyo extra, que era lo que comentábamos fuera de cámara recién, porque se asocia de alguna manera con un evento tan grande. Y ahí siempre les recuerdo a los papás valorar lo que hacemos. Porque si no entramos, que es muy lindo tener ilusiones y soñar, ¿no? Para adelante. Pero la maratón en sí es una prueba de titanes, realmente. Cualquier entrenador va a poder valorar estas palabras que estamos diciendo. Para nadar competitivamente 45 kilómetros en agua hay que entrenar muchas horas por día, muchísimas horas por día. En general, con mucha dedicación, full time. Cuestión difícil en nuestro país, con nuestros jóvenes también. Es decir, son muchas las juntas que tenemos que atender. Así que, a ver, la idea es crecer y valorar lo que cada chico va logrando en cada fecha. Si quiere crecer, la propuesta está. Y las posibilidades también, porque tenemos representantes en la zona que hicieron el intento, hicieron el sacrificio. Hay algún nadador corondino también, que intentó hacerlo. Hay de San Jerónimo Norte, una chica de San Jerónimo Norte. Que está entrenando para maratón también. Sí, exacto. Por supuesto, hay en la zona. Pero es muy lento. Nosotros estamos en una instancia de desarrollo inicial. Inicial, exactamente. Que después, como proceso de crecimiento, se puede derivar. Claro. Es decir, no nos dedicamos. Yo no me dedico a ese nivel. Pero cuando las condiciones están y el niño o el joven presente el interés, habría lugar en la cercanía donde desarrollarse.